bueno antes de comenzar este vídeo voy a explicar un poco en este vídeo me toca me toca comenzar desde el nivel 19 y como pueden ver ya está terminado con los tres diamantes y también el 20 y es porque pues todo lo empecé a grabar bien pero cuando llegué al nivel 21 mi hija estaba aquí a mi lado como siempre pero cuanto que eso pero como hoy es un domingo ya estaba jugando mucho y estaba haciendo mucho ruido entonces el vídeo quedó con mucho sonido de fondo de ella de juguetes que tiraba al suelo entonces por eso lo estoy volviendo a comenzar así que comienzo del nivel 19 pero en esta ocasión ella continúa aquí a mi lado pero espero se quede tranquila este nivel me gustó mucho porque es como de mario versus donkey kong el diseño que le dieron a este este nivel como pueden ver las mismas bolas bueno no son las mismas bolas pero es el mismo estilo como cuando donkey kong le tiraba los barriles a mario y bajaban por estas por estos pisos tal vez hoy voy a pasar bien rápido este nivel porque ya lo conozco al 100% no tengo por qué estar descubriendo ahí están los diamantes ok rompí aquí hoy y el primer diamante está aquí el cual pues simplemente hay que subir a estas escaleras no dejar que estos animalitos nos toquen como lo hicieron lo lo hizo ahorita les voy a caer encima a ver si funciona les gané a todos bueno ya tengo el primer diamante ahora les voy a enseñar cómo llegar al segundo usamos esto como una catapulta y nos sube hacia este nivel ahí hay una puerta así que creo que aquí es donde tengo que entrar o no me acuerdo un hongo que necesito ahorita y bueno ahora sí puedo subirme a esta escalera no 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 creo que tengo que irme aquí hoy estuvo cerca y aquí está el segundo diamante ahora el tercero tengo que llegar donde están esos bloques para romperlos tenemos que subir aquí y allí bueno tenemos que ir a diferentes lugares pica esa bola verdad aquí está esta entrada y aquí como pueden ver aquí están los bloques para llegar hacia este diamante no lo puede ver ahorita así que vamos a ir a buscar el martillo para romperlo aquí soplamos en el gamepad y nos lleva hacia aquí ahora sí sacamos el martillo y listo empezamos a romper aquí y ahí está el último diamante ya los tengo ya los agarré por eso están así bueno para terminar el nivel simplemente volvemos arriba ya caemos por atrás de esta tortuga que está lanzando las bolas con espinas de dónde se las sacarán ya y ya nivel terminado y ya nivel terminado y ya nivel terminado viste cómo se ve el detalle del arroz y ahora continúo al siguiente este si me costó un poco quiero ver si ahora se me hace más fácil ya van a ver por qué me costó y quiero ver y quiero ver aquí está el primer diamante simplemente hay que darle vuelta a esto hasta que podamos llegar a él y aquí de una vez me voy a dejar caer donde está un hongo secreto dorado aquí hay que hacer rápido porque esto sigue dando vuelta y nos podemos ir de largo para el precipicio para el barranco está el hongo dorado y ahora el segundo diamante ahí lo están viendo arriba ya todo está alineado solo tengo que irme aquí el tubo azul y lo agarramos ahora el el tercero me costó hallar cómo llegar hacia él pero aquí está bien fácil ahora porque ya sé cómo llegar simplemente le damos vuelta a este disco a saber qué es y no su ah no me puedo subir aún ahí está y esto nos lleva hacia abajo donde está este todo durmiendo uno leyendo y este nos da el último diamante y ya podemos terminar el nivel ah no ahora tengo que alinear todos estos discos para que nos hagan un puente creo que ese ya está bien ahí ahora este ay no no me pasé ay no no me pasé ay no no me pasé ahí está y agarramos un atajo aquí y movemos este último hasta que quede como un puente ya escucharon el ruido de que ya está listo y ya solo agarramos el tubo azul hay que tener cuidado nos caemos y ahí está y porque ya lo había agarrado y bueno aquí allí ya apareció que encontré el niño dorado viste el golden o el o el bueno el hongo dorado ahora si este nivel que viene no lo he jugado no lo he terminado ni jugado bueno si lo empecé a jugar pero por el ruido lo apague pero no lo he podido terminar así que ya van a ver de que se trata es un nivel que hay que ser rápido porque es como esos niveles de mario donde todo va subiendo y si uno se queda atrás la lava o el ácido lo lo acaba aún el primer diamante está aquí y vamos a usar esta como catapult bueno como plataforma que se mueve ah no puede ser calculé mal no pensé que me iba a tocar ah me tocó increíble calculé mal viste porque es caliente ah ya no puede ser otra vez ya sé que voy a hacer creo que voy a ponerle zoom para que tenga mejor visibilidad está mejor de esta forma todo más cercano y más está el primer diamante otra vez se ve mejor de esta forma todo más cercano y más más grande ay no 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 me tocaron son bebés de balooms ya casi suben que a y y y y y y y y y No, 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 ya perdí otra vez. ¿Ves? Ah, no, este es para hacer trampa y no lo voy a usar. Vamos a dejar la cámara así, solo porque no quiero... Creo que ya no la necesito. Vamos a ver si me va mejor en esta ocasión. Solo tengo una vida así que si pierdo tengo que volver a comenzar desde cero. Al menos en este nivel. No, me tocó el ácido. Ah, no puede ser. Bueno, ni modo. Esto me pasa a veces y voy a tener que volver a comenzar este nivel desde cero. Voy a darle continuar. Y voy a agarrar monedas para tener vidas extras. Y un hongos... bueno, un par de hongos. Otro ahí. Me va a caer muy bien esta vida. Y ahora seguramente si lo paso. Bueno, eso espero. Está difícil este nivel, la verdad. No voy a agarrar ese hongo que me hace invisible. Porque como lo dije antes, es como hacer trampa eso. ¿Quién? Ya. ¿A qué te acuerdas? Bueno, ya ahí está otra vez el primer diamante. Bueno, ya ahí está otra vez el primer diamante. Y este sí me costó un poco agarrarlo porque hay que elevar el primero a este lado. Y con ese que nos está siguiendo, se nos hace muy difícil. Ah, no puede ser. Me falta el de en medio. ¿Dónde está el de en medio? Se supone que... Ahora voy a ver bien. Honestamente, no sé cómo llegar hacia este. Este es el primero. Ahí está el de en medio. No sé, fío. Ah, ya entendí cómo agarrar el otro. Tengo que arriesgarme a esperar. A que aparezca una plataforma casi invisible. Porque tienen miedo a la luz, no les gusta. Porque tienen miedo a la luz, no les gusta. ¿Qué hago? Y lo terminé. Pero me falta un diamante, así que voy a meterme a ver si lo puedo agarrar rápidamente. Bueno, ahora sí vamos a agarrar ese diamante en medio. Porque ya después de media hora estar intentando agarrarlo, por fin encontré la solución. Creo que... Bueno, al menos una vez me funcionó. Espero en este video me funcione la primera. Porque si no, eso sí me va a enojar mucho. Y lo que hay que hacer es... Seguir aquí de largo. Hay que avanzar para que los bloques sigan cayendo. Si no avanzamos, los bloques no van a aparecer. Aquí está. Uy, estoy cerca. Hasta mi hija está muy nerviosa conmigo porque ella quiere que termine. Ahora me voy y por fin lo terminé. Esto sí que me frustró un montón. Si supieran todo lo que pasé para poder encontrar la forma de girar ese diamante. Si este video no dura más de 20 minutos es porque le corté un montón. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. See ya.